Después del partido, lo que había hecho la justicia es detener a los barras que usaban carnet verdaderos para comercializarlos. Allí está la prueba, lo que faltaba, lo que la justicia necesitaba para no solamente justificar la detención que fue la semana última. Recuerden ustedes, son 52 personas, entre ellos dos directivos de Boca Juniors ligados al sector de socios de la institución que todavía siguen detenidos, uno de ellos es de apellido Mechetti, como saben ustedes, que pidieron su escarcelación y que fue denegada. A parte es contundente la imagen. La imagen es por demás, además de contundente, es gráfica al 100%. Los automóviles estacionados en un lugar determinado allí, sobre Espinosa, entre Palos y Espora. La policía sabía que había algunos de los vehículos en los cuales traían los carnet, que reitero, son verdaderos, pero no son falsos, no son truchos, eran confeccionados de acuerdo a lo que hay dentro de la investigación presuntamente dentro del club. Claro, entraban en un circuito ilegal, obviamente. Exacto, y los alquilaban entre 500 y 1000 pesos de acuerdo al partido, de acuerdo a la ubicación y de acuerdo, obviamente, a la cara de quien lo alquilaba. Después, al pasar por los molinetes, al tener acceso ya al estadio, lo que hacían era devolver esos carnet para que circularan en el próximo partido. Este partido, vale aclarar, es del día 3 de abril, entre Boca y el Barcelona, de Ecuador, por la Copa Libertadores de América. El partido, obviamente, a la noche. Estas imágenes son de las 5, 5 y cuarto de la tarde. Había que ir temprano para poder tenerlas sentadas, para pasar inadvertidos respecto del accionar o de la investigación policial. ¡Gracias!